Amigos, socios, visitantes de Amecire, muy buen día. Hoy en esta cápsula les quiero comentar algo que ya en anterioridad habíamos hecho referencia, contratos de adhesión. El pasado 30 de septiembre tuvimos una reunión con el seado Gerardo Fuentes Medina, de la misma Procuraduría del área de contratos de adhesión, quien con preocupación nos comentó que solamente el sector de equipos contra incendio tenía 85 empresas actualizadas después de que el del 2018 se dio el cambio de la ley. Existe un sinfín de contratos que son anteriores, que van a dar de baja, tal y como mandamos en un documento el sábado pasado, el mismo que es emitido por la misma Procuraduría, donde se menciona que de no tener actualizado el registro se va a cancelar y no va a desaparecer. También a su vez aprovecho para que las unidades de verificación que están llevando a cabo la renovación o actualización de las inspecciones para la verificación y cumplimiento de la norma 154, el contrato de adhesión debe ser vigente, no se puede presentar o no se debe considerar dentro de la autorización para la elaboración del acreditamiento o para tener el dictamen de cumplimiento que se tenga un registro de un contrato ya vencido. 85 empresas son las que hoy presentan solamente el registro o el debido registro. Entonces, ¿dónde lo hacemos? A Mesire les puede ayudar, pero es muy fácil, está en la página directamente de la Procuraduría, donde deben de acceder, ponen todos los datos, queda registrado, les mandan como siempre, o nos mandan a cada uno nuestro número de registro y ya con eso lo vamos a tener. Y recuerden también que este debe de estar siempre en presencia o a favor del consumidor, cuando reciben en las bitácoras de servicio, para cuando están recibiendo, entregando, que les firmen esta modificación también, no nada más es entregar y recibir, sino que su operador, la persona que recibe los extintores, así como el que los entrega, debe de firmar para efectos de las inspecciones que se están llevando a cabo por la misma Procuraduría. Así, en esta cápsula, les encargamos mucho que revisen su contrato de adhesión a las unidades de verificación, que por favor vean con las renovaciones, que este sea el actual, no el pasado, y así se tengan con dictámenes completos, apegados en favor del consumidor, que no se presenten documentaciones vencidas y que nuestro sector siga avanzando con una buena regulación. Más adelante tendremos más información sobre esto. Que tengan todos una muy buena semana, nos vemos en la siguiente cápsula dentro de ocho días y tengan ustedes un muy buen día. Saludos, gracias, bye.